Y aquí estamos con los Juniors A, en este caso, esta categoría, y los primeros que se atreven a este ver su dorreguense van a ser Ramiro Milano, Bautista Arron, bienvenidos chicos a esta sección de entretenimiento de Dorreo Radio, ¿cómo les va? Hola Ivana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá, tranquilo, caminando por las paredes. Sí, lindo verlos con las camisetas, Ramiro, con los buzos. Sí, se extrañaba un poquito ya, así que venía bien un poquito de Carlita. Bueno, bárbaro, me gusta, me gusta. Vamos por eso, quédense tranquilos que no van a ser preguntas de historia, ni de geografía, ni de biología, ni de literatura, nada. Esto todo relajado, tranqui que no los voy a matar. Vamos entonces con la primera parte que es este ping pong, tienen que elegir una de las dos preguntas, ¿ok? A ver, vamos con Rami. ¿Películas o series, Rami? Serie. ¿Bautista? ¿Películas o series? Respondemos lo mismo, ¿películas o series? Serie, serie. ¿Bautista? Yo prefiero películas, porque me cuesta engañarme con las series. Ok, y si tenemos que elegir entre Breaking Bad o Got, Rami, ¿con cuál te quedás? Yo me quedo con Breaking Bad porque ya la vi y me encantó. ¿Sabés que yo también? Me encantó Breaking Bad y Got no me pudo enganchar. Bien, a ver, vamos con algo de la infancia. ¿Capitán América o Iron Man? ¿Para mí? Sí, a ver, Rami. Capitán América. ¿Vos, Baut? A mí más de lo mucho no. Bien. No me gusta, no elijo Iron Man porque el Capitán América es muy Estados Unidos. Bien. A ver, si tenemos que elegir, Rami, ¿instalamos o Twitter? Instagram. ¿Vos, Bauti, Instagram o Twitter? Yo prefiero Twitter porque me parece que está la parte más sincera de las personas. Bien. A ver, vamos con esta. ¿Verano o invierno, Ramiro? Y me gusta mucho el invierno porque está bueno, está el abrigadito, todo, pero el verano no lo cambio por nada. ¿Bautista? El invierno no me gusta para nada, no me da ganas de hacer nada. Y el verano me motiva, me incentiva. Bien. A ver, ¿rock o cumbia, Ramiro? ¿Qué pregunta? Depende el día. Sí, yo prefiero el momento. El sábado te elijo una cumbia, pero en la semana de la mañana, rock nacional. Bien. Perfecto. A ver, si tenemos que elegir y los veo, ahora con un bigote está Ramiro. ¿Barba o bigote? No, no. Calentena me hizo probar cositas. ¿Vos nada? Cero. ¿Bautista? Nada, pero prefiero la barba. Barba, muy bien. Vamos con las comidas. ¿Asado o pasta, Rami? Pastas. Bien. ¿Bauti? ¿Cuál era la otra? ¿Asado o pasta? Asado. Bien. ¿Pizza o empanadas, Rami? Yo lo mismo, lo mismo. ¿Cuál para que se cortó? ¿Cuál? ¿Empanadas? ¿Cuál, Bauti? Sí, Ramiro o Bautiobra. Los dos. ¿Cuál dijeron? Esperá, me perdí. ¿Vista o empanadas? Empanadas los dos. Bien. Ahí viene una pregunta más particular. ¿Loundry Garage o Laundry House? A ver. Uf. Qué pelea, ¿eh? Es difícil. ¿Por qué? Porque Laundry House nos queda más cerca de nuestras casas. Y Laundry Garage está muy cerca del club. Claro. Muy cerca. Bueno, si tengo que elegir uno, me quedo con Laundry House. ¿Y vos, Ramiro? Sí, yo también. Laundry House es más para un viernes a la noche y la tomar algo con tus amigos. El otro... Bien. A ver, vamos cerrando con dos de deportes. O más así deportivas. ¿Popular o platea, Ramiro? Esta me la imagino igual. Hoy en día me quedo con mi platea de media tranquilo, una coquita y mi viejo mirando boca. Bien. ¿Bauti? Estoy con mi hermano en la cancha, preferimos la popular. Bueno. Y a ver, última viene pensando en Dorrego. ¿Ganar por goleada o ganar en el último minuto? Yo prefiero ganar ahí agónico. Seguro que ganar por uno en el último segundo es mucho más lindo, mucho más emoción. Perfecto. Vamos a robarles un ratito a TikTok este tema de poder ver cuál de los dos, o por lo menos cada uno piensa, ¿no? Es más alguna situación. A ver, así que prepárense para pensar, ¿quién es el más dormilón en este caso? A ver, de los dos. Bautita se hace cargo, Ramiro. Bien. ¿Quién es el más ordenado de los dos? Bien. Mirá, Bautista. Te está agarrando todo. ¿Quién es el más puntual? Bien, Ramiro, sin duda. Lo puedo confirmar. No, mentira. ¿Quién es el más enojón? El que más insulta, el que más se calienta. Ay, ahí te están señalando, Ramiro. Bien. A ver, y si vamos con el tema comida. ¿Quién es el que más le gusta comer? El más comilón, pero bien pensado. El que le gusta morfar el libro. Y a Eto. A Eto le gusta el libro. Me mataste. ¿Quién es el más charlatán? ¿Quién es el que le gusta más la charla? Quizás no se sabe. ¿Quién es el que más habla? El que más habla. El más charlatán. Se están marcando, Bautista. Bien. A ver. Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta hablar, Loco. Bien. ¿Quién es el más coqueto? El más estético. El que más se fija. Esos temas así, esos detalles. Bien, Ramiro. Y las últimas dos. ¿El más enamoradizo? El que más así cree en el amor, en la pareja. Difícil. Ay, Dios. Qué pregunta. Bueno, era el final. ¿Alguno de los dos cree? Capaz ninguno de los dos. Si no, ninguno. No, no. Tuvimos etapas, pero hoy en día yo marcaría para allá. Ramiro. Bien. Y el último. ¿Quién es el más salidor? El que le gusta armar fiestas. El más fistero. Así como más se engancha en todas. Está difícil en esta, ¿eh? Así que los dos. Todos los sábados lo puedes jugar. Bien. Parejo. En este empate, otra vez. No, no hay diferencia. Todos los sábados lo puedes jugar, se festeja un poquito. Muy bonito. Más que le fue tan bien a los juniors. Así que bien. Bueno, chicos, les agradezco un montón que se hayan primero atrevido a este juego. Le hayan regalado en unos minutos a Dorreo Radio. Tienen que desafiar a la próxima pareja. ¿A quién quisieran que se atreva a este versus dorreguense? ¿A quién desafiamos, Dauti? Uno, cabrón. A ver. Uno. Para mí tiene que venir el señor Enzo Perrando para este jueguito. Ajá, bien. Y un gran competidor de Enzo S. Franceschetti. Perfecto. Bueno, está armado entonces el duelo entre Enzo Perrando y ese Franceschetti. Muchas gracias, chicos, por este encuentro. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau.